Hola a todos y bienvenidos a ¿Sabías qué? La sección donde hablaremos de las curiosidades más locas del mundo de la literatura. Por ejemplo, ¿sabíais que el último poema de Bukowski existe gracias al fax? Efectivamente, el día 18 de febrero de 1994, el poeta americano Charles Bukowski le envió un fax a su editor que contenía un poema. Lo que él no sabía es que la muerte le acechaba. Murió 15 días más tarde y este fax es considerado su último poema. El mundo de la literatura está plagado de grandes anécdotas y mucho salseo, ¿para qué negarlo? Y en el episodio de hoy me gustaría hablaros de uno de los temas más peliagudos del mundo del arte, el plagio. Se ha acusado de plagio a muchos autores, desde William Shakespeare hasta Ana Rosa Quintana. ¿Qué os parece si hablamos de los casos más interesantes? Y efectivamente comenzamos con William Shakespeare. ¿Y si os dijese que nuestro queridísimo William, Bill para los amigos, no escribió ninguna de sus obras? Desde el siglo XVIII se viene gestando una teoría que han apoyado algunos estudiosos en la materia, por la cual ninguna de las grandes obras dramaturgas de William Shakespeare serían en realidad escritas por él. ¿En qué se basa esta teoría? Bueno, conocemos muy poco de la infancia de William Shakespeare, sin embargo sí que sabemos que nació en un pequeño pueblo que era hijo de un modesto comerciante y que por lo tanto no poseía el dinero o los medios para acceder a mucho conocimiento. Y sin embargo sus obras no solamente están redactadas con una prosa extraordinaria, sino que su autor revela tener grandes conocimientos de astronomía, historia y literatura clásica griega. Evidentemente toda esta teoría tiene un puntito clasista. ¿Cómo este humilde hijo de comerciantes podía escribir tan bien? Pero hay algo que es incluso más importante. ¿Quién sería entonces el autor de estas grandes obras? Se barajarían muchos nombres como Sir Francis Bacon, Christopher Marlowe o el Conde de Oxford, que por algún motivo que escapa a nuestro entendimiento no habrían querido llevarse el prestigio de estas grandes obras dejando que nuestro querido William las firmase en su nombre y se llevase la gloria y el dinero. Personalmente opino que esta teoría hace aguas por todas partes, pero esta teoría conspiranoica del supuesto plagio de William Shakespeare se puso muy de moda hace un par de siglos y fue apoyada por importantísimos filósofos, académicos y escritores del momento. Bueno, ¿qué opináis vosotros? Y del más grande de la literatura anglosajona pasamos al más grande de la española. Miguel de Cervantes. Tranquilos, en principio no hay nada que apunte que él no sea el autor de las grandes obras que se le atribuye. No obstante, sí que trajo bastante controversia a un conocidísimo caso de plagio relacionado con la segunda parte de El Quijote. El llamado Quijote de Avellaneda. Situémonos a principios del siglo XVII. Acaba de publicarse la primera parte de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. La novela está respondiendo muy bien al clamor popular. Cada vez le están surgiendo más fans a Miguel de Cervantes. Pues bien, en este contexto, entre 1606 y 1609, un tal Alonso Fernández de Avellaneda publicó una segunda parte de El Quijote. Y en esta segunda parte se cerraban todas las tramas que habían quedado abiertas en la primera parte de El Quijote. Sí, estamos hablando literalmente del primer fanfic de la historia. Imaginemos la frustración de Miguel de Cervantes. El mundo no era como lo conocemos hoy en día, que alguien puede publicar una quinta parte inédita de Crepúsculo y Stephanie Meyer en cualquier momento poner un tuit diciendo Chavales, yo no he escrito esto, ¿vale? Pero estamos a principios del siglo XVII. Tenemos que entender que era una sociedad donde la información no viajaba de forma tan rápida y fácil. Y por lo tanto, para Miguel de Cervantes tuvo que ser muy fuerte, ¿no? Alguien había suplantado su historia, su personaje, su identidad y estaba publicando una segunda parte de El Quijote que no venía de él. Afortunadamente, poco antes de morir, Miguel de Cervantes pudo publicar la segunda parte oficial de El Quijote. ¿Quién sabe? Puede que este hecho le obligara a meterse un poco el turbo, ¿verdad? Y gracias a eso tal vez hemos tenido la segunda parte, porque es que falleció un año más tarde. Sin embargo, aquí no acaba la cosa, porque bien es cierto que El Quijote de Avellaneda está tan bien escrito que sigue siendo considerada una gran obra del momento. Es más, algunas personas prefieren esta segunda parte a la oficial. Y ahora nos quedamos en España, pero viajamos un par de siglos en adelante. Porque ¿cómo os quedáis si os digo que La Regenta es un plagio de Madame Bovary? Leopoldo Alas, también conocido como Clarín, nos contaba en La Regenta las desventuras de Ana Ozores. Pero a esta extraordinaria obra del naturalismo español siempre se la ha relacionado con Madame Bovary. Concretamente desde 1887. Resulta que hubo un periodista llamado Louis Bonafout que señaló directamente a Clarín y le dijo «Tú, eres un plagiador, La Regenta es un plagio de Madame Bovary». Clarín, lejos de callarse, respondió acaloradamente a estas acusaciones. Sin embargo, no llegó a convencer a todo el mundo. Tenemos que entender también que en aquella época no había demasiadas medidas jurídicas como para denunciar el plagio. Se hablaba de homenaje a otras obras, de intertextualidad... Pero lo cierto es que pocos niegan hoy en día la influencia del floverismo en La Regenta. Ha pasado ya más de un siglo y me temo que jamás llegaremos al fondo de esta historia. Por lo pronto lo que os puedo recomendar es que os leáis ambas obras y lleguéis a vuestras propias conclusiones. Y vayamos ahora a un caso más reciente, José Saramago. Saramago fue acusado por el escritor y periodista Teófilo Huerta Moreno de haber plagiado una obra de Sealtiel a la triste. Un señor que al parecer le habría enviado a José Saramago su relato y del cual se habría inspirado sin ningún tipo de pudor para escribir Las Intermitencias de la Muerte. El Premio Nobel de Literatura Portugués se defendió, por supuesto, diciendo, y cito literalmente, que ni siquiera tocó con la punta de los dedos el cuento del reclamante. Que era común que si dos autores trataban el tema de la ausencia de la muerte, las situaciones se repitiesen en ambos relatos con fórmulas muy similares o que se expresasen con cierta semejanza. Y así quedó la cosa. Yo personalmente pienso que José Saramago no tenía ninguna necesidad de plagiar. Pero bueno, ¿por qué plagia a la gente que plagia? Pues no lo sé. Os dejo que vosotros con esta información sigáis investigando y os posicionéis donde os dé la gana. Y ahora pasemos a un caso que genuinamente me puso muy triste, el de Leandro Fernández de Moratín. Se trata de uno de los dramaturgos y poetas españoles más importantes del siglo XVIII y al que debemos una obra extraordinaria, el Sí de las Niñas. Esta obra nos cuenta la historia de Doña Paquita, una muchacha de 16 años obligada por su madre, Doña Irene, a casarse con Don Diego. Don, 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 don. Don Diego es un caballero rico y sensible, pero tiene 59 años. Y lo que es peor, Doña Paquita está enamorada de Don Félix. ¡Drama! Pues bien, al parecer Leandro Fernández de Moratín fue acusado de haber plagiado el Sí de las Niñas de la obra Louis de Convent. Lo cierto es que yo no he leído esta obra, así que no puedo opinar, pero esta acusación de plagio le dolió tanto a Leandro Fernández de Moratín que no volvió a escribir teatro. Literalmente dejó su obra dramaturga de lo dolido que estaba. O sea, la intensidad de Leandro Fernández de Moratín, por Dios, que te acusan de un plagio y dejas de escribir y es que esto no puede ser. Y bueno, evidentemente como estos hay otros casos y mucho más actuales, pero el día de hoy me apetecía traeros unos de literatura clásica. Decidme abajo en los comentarios si conocéis alguna otra historia de estas de plagio o supuesto plagio. Dadle a me gusta si os ha gustado, compartid si os ha parecido interesante, suscribíos para más vídeos y activad la campanita para que os lleguen las notificaciones. Estas son mis redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo del coleccionista de mundos. Hasta entonces, recordad, larga vida a los libros.